El estrés es el resultado del agotamiento. Hoy se dice que ya no es estrés, ya es más, es cuatro, es cinco, etc. Es el resultado de un agotamiento que el cuerpo ya no da para más, se acabaron todas las reservas que tiene y comienza a desgastarse los valores más profundos, más internos del ser humano que conllevan a un deterioro del sistema nervioso, los malos hábitos de vida, la falta de un descanso adecuado, la falta de integración con la madre naturaleza y una alimentación desequilibrada.